Yo tengo 76 años y tengo más de 60 visitando el cementerio. Pero me siento muy bien como se ha trabajado y como está trabajando el ayuntamiento con el cementerio. Yo me siento muy contenta, me siento más segura, porque antes no se podía por la falta de iluminación, pero ahora estamos muy iluminados, muy seguros, se puede transitar, las calles están excelentes, yo me siento bien. Dándole gracias a Dios al síndico que también está haciendo muchas cosas por este cementerio y aquí se puede venir a confianza, con todas las confianzas que antes se podía venir porque había muchos delincuentes. Y veo autoridades que antes no se veían, hay más seguridad. Hay más vigilancia, está más limpio. Yo lo veo muy bien, muy bien.